¡Hola, hola! ¿Cómo anda la gente? Espero que todos muy bien por ahí. Hoy en este video les traigo los tan esperados favoritos del mes. Como todos los meses les voy a estar contando cositas que estuve amando de belleza, de moda, tengo un libro, tengo música y tengo cositas de Morphe, pero yo creo que es la vez con mejores cosas favoritas de Morphe de la historia de la vida. Desde las moritas te estoy hablando. Si les parece, arrancamos porque aunque no lo crean, tengo poca batería en la cámara. ¿Por qué no lo creo, no? ¿Es la pregunta? Tengo cuatro favoritos del mes y el primero es este desodorante. Ustedes saben que yo soy una palabra calificada en el asunto de los desodorantes porque transpiro mucho. Soy una persona que se tiene que poner desodorante varias veces al día y este la verdad es que no me obliga a esta situación. Me lo pongo una vez al día después de bañarme y me dura un montón. Y además lo que está bueno es que como es en gel, miren, ¿ven? Es como un gel transparente. En primer lugar no te queda pastoso y en segundo lugar no te mancha la ropa, que ese es un temita con los desodorantes en barra. Yo desodorante en aerosol muy difícilmente puedo usar porque me tengo que poner cada cinco minutos. Y la verdad es que esto lo que tiene de bueno es que además no desperdicías producto y te dura mucho. Yo este lo tengo hace un montón de tiempo. Es el Secret 48 horas clear gel de Berry. Pero hay uno que es tipo el neutro que también lo usé y me resultó muy bien. Yo voy cambiando el perfume porque tengo una situación en la cual creo que si voy cambiando de perfume es como que, no sé, como que tengo miedo siempre que se me acostumbre con un desodorante. Me sirve, entonces voy cambiando el aroma. Pero la verdad es que todos los que probé que fueron tres en total me funcionaron muy bien. Y como les digo, ven, se está por gastar este, pero lo tengo hace mil millones de años. O sea, te dura muchísimo tiempo. Así que lo que vale, lo vale. Hace no sé cuánto tiempo en la vida que yo no uso el mismo esmalte cuatro o cinco veces seguidas. Y este no lo dejé de usar desde que me lo compré. Tengo que decirles esto. Yo fui a Pharmacity y había dos por uno en esmaltes. Y me necesitaba comprar la base de gel de esta línea. Y nada, era dos por uno. O sea, me compraba la base, tenía otra cosa gratis. Y entonces dije, bueno, a ver, voy a agarrar algún tono al azar. Este me pareció lindo, pero nunca pensé que me iba a enamorar de esta manera. Es el tono 489 de los Miracle Gel de Sally Hansen. Que es este, que tengo en este momento. La verdad es que de los esmaltes de Sally Hansen y en general son los que más me duran. Dato que les tengo que compartir, porque yo lo hice mal por mucho tiempo. Esto se aplica directamente en la uña, sin usar base. Y arriba de este esmalte se pone la base de Miracle Gel de Sally Hansen. Pero no hay que poner otro esmalte antes. Yo siempre ponía uno antes y me duraba menos. Esto me está durando más o menos una semana, lo cual saben que para mí es una eternidad. Siguiente favorito de belleza del mes es este labial, que ya se los mostré con anterioridad. Pero este mes lo estuve usando más. Es de Florence by Mills. Es un tono muy lindo. Se los voy a mostrar acá en la mano. Es un tono medio parecido a el del esmalte. De repente estoy obsesionada con un color y no estaba enterada. Mirá vos, las cosas que uno descubre en la vida. Este es el tono B.E.B. de los Velvet Liquid de Florence by Mills. No saben lo lindo que se sienten los labios. Eso sí, hay que ir retocando. Porque como es esa textura Velvet, no es que seca y queda tipo intransferible, ¿no? No sucede, pero la verdad es que a mí me encanta. Y mi último favorito de belleza del mes es esto, chicos. Ustedes se acuerdan, seguro, porque yo esto lo mostré en un haul. Creo que me lo compré el año pasado en un viaje. Es una latita de esta marca que se llama Lip Smacker. Que trae, esperen que les muestro. Traía, tiempo pasado, ¿no? Varios bálsamos labiales de Hello Kitty. Y todos los que faltan, ya los usé. Ustedes no saben lo que son estos bálsamos. Tengo uno igual en el escritorio, uno en la mesita de luz, uno en la cartera y uno abajo. O sea, como que tengo en todos los lugares de la casa para ir usando, pero algunos que ya los gasté porque la verdad que no saben qué buenos que están. No los cambié por nada en este mundo. Son tipo antequitas de cacao, no tengo que explicar mucho. Pero la verdad es que yo me lo compré por Hello Kitty y ahora siento que descubrí una marca que es mi favorita. Vamos con los favoritos de moda del mes. Y siento que voy a manchar todo con esto. Así que si en cualquier momento ustedes me ven todo a bordo ya saben por qué es. El primer favorito es este collar que seguramente me vieron usarlo porque no, no, no lo dejé usar. Este me lo regalaron en la firma de libros. Creo que la chica que me lo regaló se llama Carla. Le mandamos un saludo si está viendo. Me encanta, chicos. Porque es este corazón que es rosa, pero depende de la luz. Es como que tiene una especie de efecto. Es transparentito. Y además me lo regaló con esta cadenita que me encanta, chicos. Así que lo usé un montón. Estoy como medio obsesionada con esos corazones. Tengo este también, que este me lo regalaron también en una firma. Y voy intercalando. Como que voy de este a este sin escalas y nada. Fan. Primera víctima. Por el bien de todos me fui a limpiar la mano. Siguiente de moda este buzo que no dejé de usar. Claramente lo tienen visto. Es de DC Feliz Navidad. Me gusta porque es muy básico. Y además es enorme. Cosa que para mí es una bendición. Es de este tono medio cremita. Tiene acá esto. Y lo más lindo es la capucha, que es enorme. Y la parte de atrás, porque esto es de Toy Story. Y tiene al dinosaurio, chicos. Todo lo que está bien en este mundo. Y aparte, no saben lo abrigado que es este buzo. Es recontra abrigado. Y tiene bolsillo acá adelante tipo canguro. Y mi último favorito de moda del mes es este tote bag. Que tenía ganas de usarlo hace rato. Pero lo empecé a usar recién ahora. Porque vieron que cuando hace mucho frío y vos estás con una campera muy grandota. No podés usar tote bag. Se te... No se puede. Entonces, estos días que hizo más calorcito, lo empecé a usar. Y miren lo que es. Este me lo compré en Londres. ¿Se acuerdan? En Notting Hill. Se los mostré en ese haul. Es todo lo que está bien en el mundo, chicos. Los colores, el tamaño. No saben todo lo que entra acá. Hoy tenía todo lo que ya llevaba. Fui al supermercado y metí la bolsa del supermercado directamente. Es una maravilla. Si no tienen uno de estos bolsos, chicos, se tienen que comprar uno. Porque además, normalmente están a re buen precio. Y son a veces más prácticos que una cartera. Mirá el dato que te tiré. Vamos a pasar ahora a lo que todos estamos esperando. Que son los favoritos de Morphe. Tengo tres cosas que estoy amando un montón. En primer lugar, estas cápsulas de café de Juan Valdés. Que creo que se las habíamos mostrado en el video de Una Semana Conmigo. No me acuerdo si se las mostramos. En el video de Una Semana Conmigo. O si en realidad fue en el Una Semana Conmigo. Que fue... Que nunca salió al aire. Pero bueno. Son estas cápsulas de café. Que estas se llaman Paisaje Cultural Cafetero. Y son de intensidad balanceada. Yo estas las compro en la tienda de Juan Valdés. Que está en el Unicenter. Pero hace muy poquito abrió otra tienda en Las Heras. No fui a esa tienda como para saber si las tienen. Pero lo más probable es que sí. Porque ahí, nada. Es una cafetería donde vos podés ir y tomar café. Y también venden cápsulas, café molido, café tipo granulado. Todos están buenísimos. Ustedes saben que hace tiempo yo les recomiendo el café de esta marca. Pero bueno. Estas cápsulas están buenísimas. Como todas las cápsulas del país son caras. Pero hay una promo que yo ya compré dos veces. Que tiene 3x2. Es decir, que compras tres cajas. Y hay una que viene, digamos, gratis. Hay dos diferentes. Una que es más suave y esta que es balanceada. Esta es la que a mí me gustó más. Porque probamos las dos con Juani. Y los dos coincidimos que esta nos gustó más. La verdad están buenísimas. Porque ya saben que a nosotros el café de Juan Maldés ya nos gustaba. Entonces cuando vimos las cápsulas dijimos, no hay manera de no probarlas. Y chicos, no fallan. Atendeme este dato que te voy a tirar. Un antes y un después en la vida. Para todo momento, para toda situación. Para una merienda, para un almuerzo con una ensaladita. No sé. Para picar en algún momento que tenés hambre. Esto se llama kraquines. Tostaditas de arroz. Vieron que ahora hay un montón de estas tostaditas de arroz. De diferentes formas y de diferentes marcas. Pero a mí siempre como que hay algo que me falta en esas tostadas. Como que me gustan, pero no me llego a enamorar. Estas me llamaron la atención porque las vi como... ¿Ven que se nota que son como crocantitas? Dije, bueno, vamos a probar. Segunda bolsa que tengo en mi poder. Las compré en Jumbo. No conozco la marca. Tengo cero referencias. Simplemente las vi y dije, deben estar buenas. Y la verdad es que están espectaculares. Para comerlas solas. Le podés poner queso untable. Las podés acompañar a una ensalada o algo así. Y la verdad es que son riquísimas. Un snack que está bárbaro. El nivel de obsesión que estoy atravesando por esto. Vieron que yo siempre me quejo de que no consigo esta marca en Argentina. Bueno, de repente la conseguí. Y conseguí este sabor que nunca había probado. Y que es un antes y un después en la vida. Es manzanilla con miel y vainilla. Esta caja trae 10. Ahí se los muestro mejor para que vean. Pero no saben lo que es esto. O sea, el olor a miel. Que invade el hogar cuando vos haces esto. No lo podés creer. Es riquísimo. Estoy tomando uno por noche. O cada dos o tres noches uno. Y soy muy feliz. Sobre todo porque es como muy dulce. No sé si se acuerdan. Yo les recomendé muchas veces unos té. Que me conseguía Flor en el barrio chino. Que eran de manzanilla, miel y vainilla. Bueno, cuando yo vi que había esta marca. Dije, esta es la combinación que a mí me gusta. Vamos a probarlo. No sos consciente de lo que es esto. Tema, libros. La verdad es que el mes pasado leí un montón de libros que me encantaron. Pero decidí elegir de los que me gustaron muchísimo. Solo uno para recomendarles en este video. Y pueden pasar por mi otro canal que es Pame Fede. Donde hay un video en el cual les hablo de todos los libros que leí en el mes. Sin spoilers. Les cuento que me parecieron y demás. Así que si les interesa el tema. Se van para ahí. Y acá les voy a hablar de todos nuestros recuerdos. Este libro que además lo estuve leyendo en una lectura conjunta. Y a todos nos encantó. Y es un romance que siento que además es para todo el mundo. Y que también es una muy buena opción para alguien que no lea tanto. Y que quiera leer algo ligerito y que le enganche rápido. Acá tenemos a dos protagonistas. Se llaman Ana y Gabe. Ellos se conocen en la universidad cuando tienen que hacer un trabajo práctico juntos. La particularidad es que Ana tiene 16 años. Porque es una chica muy inteligente. Que a pesar de que está en la escuela secundaria. Le dieron la oportunidad de cursar algunas materias de la universidad. Gabe por el otro lado tiene 21 años. Y en un primer momento dice. No puedo creer que me toque hacer un trabajo práctico con una chica de la secundaria. Pero bueno inmediatamente en cuanto se ponen a trabajar se da cuenta que ella es crack total. Y empiezan a trabajar juntos en la casa de él. Bueno hacer este trabajo práctico en la casa de él. Y Ana conoce así a su familia. La familia de Gabe es maravillosa. Es una familia muy alegre. Muy numerosa. Y Ana empieza a encontrar en esa familia lo que le faltó siempre. Porque ella tiene solo a su mamá y además vive en una casa en los suburbios de la ciudad. Que les cuesta mucho pagar el alquiler. Entonces como que ella de alguna manera forma su hogar también en la casa de Gabe. Ellos se hacen muy amigos. Pero cuando arranca este libro parece que Ana en algún momento se fue de la ciudad. Y se distanció de Gabe y de su familia. Pero ahora se está reencontrando. La cuestión es que Gabe tiene un secreto. Y Ana también. Y los dos tienen miedo de confesarlo. Porque sienten que cuando lo confiesen van a romper todo tipo de relación. Es un libro muy lindo en el cual tenemos la historia de Ana y Gabe en forma cronológica. Vamos viendo a los personajes evolucionar y también a su relación. Se los recomiendo muchísimo. Es romance con un toque de drama muy ligero, muy adictivo. Les van a quedar los personajes así. Te rompe el corazón. Pero también te lo reconstruye después. Tuve que ir a cargar la cámara. O sea, casi, casi, casi llego. En tema música tengo para recomendarles tres canciones que estuve escuchando mucho durante este mes. La verdad es que sigo escuchando el disco de Taylor. Es como lo que escucho la mayor cantidad de tiempo. Pero estas canciones se ganaron mi corazón. Saben que no les puedo poner las canciones por un tema de copyright. Pero la primera que les quiero recomendar. Y que la tienen que ir a buscar ahora y escuchar. Esta canción es perfecta para cuando vas por la calle. ¿Querés levantar? Pila, ¿viste? Pila. O a la mañana cuando te levantás. ¿Querés? Pilás. Bueno, esta canción es perfecta. Es de una banda que se llama Lainey. Que mi amiga Flor es fan. Y por esta razón es que me puse a escuchar este disco. Y caí rendida a los pies de esta canción. El disco en general está buenísimo. Así que si se quieren mandar a escuchar el disco, más que recomendado. Pero la canción es XXL XXL. Y es una canción súper linda. Es una canción así como romántica. Pero tiene un ritmo así como muy lindo. Aparte, la voz de él es como... Es la gloria. La siguiente canción no va a ser una novedad. Porque creo que nadie paró de escuchar esta canción durante el último tiempo. Y es Please, Please, Please de Sabrina Carpenter. El disco nuevo de ella sale el 23 de agosto. Y la verdad es que yo ya había enganchado mucho con Espresso. O sea, esa canción yo la escuché en el primer momento. Me encantó. Pero cuando salió esta dije... ¿Qué me estás hablando? Así que estoy muy ansiosa por el disco nuevo. Es ese tipo de canción que a mí me gusta escuchar mientras estoy... No sé, trabajando, por ejemplo. O haciendo un post para el blog y esas cosas. Temón. Y por último, ustedes se van a reír. Pero vieron que yo estoy con estas vibes. Ya lo hablamos. Este tema ya lo hemos hablado. Ya estoy también leyendo libros de Cowboy. Estoy ya... En cualquier momento aparezco haciendo el video con un sombrero de Cowboy. Pero a mí me gusta mucho el country. De vez en cuando te tiro una canción de country. Y encontré una que... Atención. George Strait. Para la gente que sabe del country, estoy hablando como de Luis Miguel, Ricky Martin, Shakira. No sé, estoy hablando como de una estrella. Porque este tipo viene haciendo música hace mil millones de años. Pero ahora se va a lanzar, creo que en septiembre, un disco nuevo. Y está su única canción. Que es Mia Down in Mia. Vos la vas a ir a buscar ahora. Vos vas a escuchar esa canción y vas a decir, Pamela, necesito una funda ya como la tuya. Y estoy necesitando a la brevedad leer un libro de Cowboys. ¿Por qué es una barbaridad esta canción? George, si estás viendo este video, perdón que te lo digo. Recién te estoy conociendo. Me parece una vergüenza. Pero bueno, estoy entrando en este mundo de los Cowboys y el country y todo esto. Ahora, soy novata en la situación. Chicos, es un temazo. Este, ¿sabés qué? Es ruta. No manejo yo. Pero maneja otro y yo le doy un mate. No es muy Cowboy el tema del mate. Porque no creo que anden los Cowboys tomando mate. Más del gaucho que del Cowboy. Pero bueno, una mezcla, chicos. Acá mezcla culturas. Multiculturales. Bueno, gente bella. Espero que les haya gustado el video. Y que se hayan divertido. Gracias por estar siempre del otro lado. Perdón por estas semanitas de ausencia. Pero estaba escribiendo un libro nuevo. Y la verdad es que quería centrarme en eso para poder después venir con todas las pilas acá. 11 años, chicos. En este mes. En el mes de agosto. El 27 de agosto se cumplen 11 años de que estamos acá haciendo giladas en las redes. Así que nada, ustedes ya están en el ANSES. Están en la cola del ANSES para tramitar la jubilación. Y están viendo ahí en el celu este video, ¿no? ¿Viste cómo se? Tremendo. ¡Jubilados!